bien hola chicos cómo están vamos a repasar básicamente vamos a repasar las últimas clases no de así que desde que creamos un proyecto desde cero para que ustedes puedan hacerlo en su casa ok bien hemos dicho que es importante estar organizados ok así que vamos a crear una carpeta para nuestro proyecto no podemos dejar nuestro proyecto en el aire así que en este caso yo he creado este clase de edición de vídeos ok y dentro de mi carpeta donde yo voy a editar tengo tres exportados proyecto y recursos ok obviamente acaba estar el vídeo final aquí voy a guardar el proyecto y acá los las imágenes que voy a usar para mi vídeo ok bien vamos a abrir premiere por si acaso estoy grabando en audición esto me ayuda mucho a tener una buena calidad de audio ok esto lo vamos a utilizar mucho después bien vamos a ver tenemos premiere que hacemos clic esperamos que abra un poco pero aquí te dice todos los productos los productos los proyectos que has trabajado no como ustedes saben yo soy editor de vídeos yo edito vídeos constantemente así que si yo tengo que abrir un proyecto que estaba haciendo hace cuatro días y no me acuerdo dónde estaba puedo buscarlo aquí no acá acá te dice por ejemplo quiero que es de la clase de la tarde que hicimos hace seis días no otra 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 la clase de la tarde no ya nosotros nos interesa por ejemplo si ya pero si no encontramos nuestro proyecto aquí ponemos abrir proyecto y aquí buscamos en nuestras carpetas por ejemplo ustedes saben que yo como les digo tengo muchos trabajos yo tengo acá un montón de carpetas con un montón de trabajos ok y yo puedo ir a cualquiera de estas por ejemplo tengo una acá que dice marqueteros que es mi actual trabajo no lo tengo separado todo en orden este en este caso tercera semana vertu un proyecto y ahí encuentro mi proyecto no ya sé dónde está esto es muy importante porque ustedes si ustedes van a hacer vídeos regularmente tienen que estar ordenados para saber que para si quieren sacar un recurso de un proyecto pasado o si quieren este este si quieren ver un efecto que utilizaron que no se acuerdan muy bien es por eso es que estar organizados en este caso yo quiero abrir un nuevo proyecto un proyecto desde cero ok pongo cancelar y se vuelve a abrir esto en este caso voy a poner un nuevo proyecto no y este aparece esta ventana de acá aparece esta ventana de acá nuevo proyecto ok aquí ya ustedes saben pueden poner el título clase de muestra ok clase de muestra y éste en ubicación es donde voy a guardar el proyecto así que tengo que buscar aquí en la carpeta que elegí donde voy a guardar mis proyectos ok clase de edición de vídeos proyecto y lo guardo ahí que seleccione esa carpeta no toquen lo que está aquí lo de general disco memoria virtual ajustes esto es algo más avanzado premiere se los da ya esté prácticamente hechos ok así que no tienen que preocuparse de eso así que ponen a aceptar se abre nuestra carpeta de proyecto aquí es donde hemos tenido algunos problemas en la clase pasada porque a ustedes no les salía así no vamos a ver primero qué cosa tengo yo ok esto es muy importante chicos presten atención si pueden tomen nota tenemos estas 1 2 3 4 5 6 6 ventanitas en nuestro premiere al inicio ok bueno 7 si cuentas esta de acá que es volumen bien tenemos primero nuestra 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 ventana de proyecto aquí es donde vamos a poner los recursos vídeos audios música imágenes fotos de que vamos a utilizar para hacer nuestro vídeo final esta ventana de acá tiene varias funciones ok en esta ventana de acá se está apilando la ventana origen la pestaña origen la pestaña controles de efectos y mezclador de pista de audio incluso hay más pero estas son las más importantes que tenemos que saber controles de efectos y origen de origen de que es una previsualización en esta es nuestra ventana de previsualización ok aquí vamos a ver cómo va quedando nuestro vídeo final la ventana aquí es efectos estas son las herramientas y esta es nuestra línea de tiempo y bueno ya que tenemos el controlador de volumen ya chicos no tenemos nada ahora a ustedes no les sale así es porque tienen seteado su ventana de manera diferente para poder setear su ventana podemos ir acá arriba a ventana espacios de trabajo y aquí te dan muchas opciones ok pueden hacer pausa y ver y verlo si ustedes quieren pero miren tienen varias opciones en este caso yo he creado mi propia configuración porque esta es la manera en la que a mí me gusta trabajar ventana espacio y pueden aquí cambiar por ejemplo si yo pongo color mi ventana se va a modificar ok si yo pongo ensamblaje mi ventana se va a modificar ok estas opciones de aquí también las encuentran acá arriba ok de repente algunos la tienen algunos no por eso les enseñe que vaya a la ventana pero por ejemplo yo pongo cada color mientras la cambia efectos se demora un poco pero va a cambiar también que ya que se trabaja un poquito está buscando los estos pero se cambió por mí poner los efectos acá al costado y audio me hace más grande mi ventana de audio etcétera para comenzar yo creo que pueden poner que edición ok edición y ahí tienen ustedes este ahí tienen la ventana con la que yo trabajo si no la encuentran así chicos no se frustren tranquilos está todo aquí para para ustedes bien a veces la ventana de proyecto puede estar acá abajo y le sale una ventana aquí ok tienen que buscar en las pestañas por ejemplo yo tengo proyecto que lo puse aquí y efectos ok cuando a ver vamos a buscar esta acá ya a ustedes de repente les sale así no a profe pero que este que es esto no entiendo qué cosas metadatos que es esto de acá navegador de medios no entiende profe y tienen que ir tienen que buscar en las pestañas todas las ventanas están ahí pero están ocultas están desordenadas así que ustedes pueden modificar el orden pueden modificar el orden yendo a navegador de medios ok o donde dice aquí o de repente dice efectos o de repente dice información no importa pero normalmente está en la parte de acá a la izquierda y miren aquí acá hay dos flechitas verdad esto significa que hay más pestañas que no se están mostrando hacen clic y acá salen los títulos de todas las pestañas en este caso yo quiero proyecto a esta es mi ventana de proyecto no la quiero acá quiero cambiarla hago clic en el título y la puedo arrastrar y ponerla donde yo quiera si yo quiero puede estar aquí pero ahí no es muy conveniente así que yo la quiero arrastrar y la quiero poner acá a la izquierda bien metadatos yo no uso así que para cerrar un panel que no uso hago clic en estas tres líneas cerrar panel y se cierra uy no cerré cerré proyecto de casualidad o cerré efectos de casualidad todo está aquí en ventana ventana y busca por ejemplo metadatos efectos no controles de efectos etcétera profe a mí no me sale está este cuadrito que está aquí porque bueno es porque no está activado ahorita les voy a mostrar para qué sirve miren simplemente tienen que hacer tres puntos y buscar área de previsualización y les sale este cuadrito porque algunas personas algunos chicos de repente pueden tenerlo así ok no importa pueden activarlo y desactivarlo todo está configurado para que se adapte a ustedes ya que ustedes estén más cómodos a la hora de editar ok bien perfecto vamos a hacer una pausa aquí y continuamos en el siguiente vídeo y